Pues sí, la verdad es que sí que se está notando mucho el colapso en atención primaria. Estamos recibiendo muchísimas más consultas de las habituales en estas fechas y en estos consultorios donde no son de veraneo, porque los de veraneo es al revés, pero sí que estamos recibiendo muchísimas más consultas por parte de los pacientes. Y además somos menos personal, porque muchas veces las sustituciones de vacaciones no se cubren porque no hay personal sanitario, sobre todo principalmente enfermeras y médicos, que no hay habitualmente en las bolsas de trabajo y entonces no se cubren, nos cubrimos unos a otros, doblamos cupos y eso aún con más demanda por parte de los pacientes se nota mucho. Falta gente para que vamos a engañarnos. El rastreo lo estamos haciendo nosotros mismos, principalmente por ejemplo en mi centro de salud lo está haciendo enfermería, sí que ha venido una persona, una enfermera contratada como COVID, pero que realmente está supliendo las vacaciones con lo que hace las mismas tareas que haría un sustituto de vacaciones. Entonces lo que es el rastreo de los contactos lo está haciendo enfermería y los médicos también cuando detectamos algo, pues coger los datos. No hay una persona que se esté dedicando simplemente a rastrear y a contactar con todos los contactos posibles de un positivo, sino que eso es una sobrecarga, una tarea de más que estamos haciendo desde atención primaria. Gracias por ver el video.